Ok, el día de hoy vamos a ver la última charla correspondiente al capítulo 3 de esta asignatura, que es un ejemplo que he propuesto para comprobar si ustedes están entendiendo la metodología para lo que es el diseño y dimensionamiento de redes de distribución urbana. Entonces, el ejemplo propuesto es el que voy a empezar a detallar a continuación, el cual lo tiene encargado en archivo DWG en la plataforma. Entonces, ¿de qué? Perdón, se trata de este ejemplo. Se necesita proyectar los centros de transformación para dotar el suministro eléctrico a los predios urbanos de la siguiente figura. Ahora, aquí vamos a tener en total 2, 4, 6 manzanas con un número determinado de lotes cada uno, ¿sí? Tenemos la longitud horizontal del lote, la vertical y el número de predios que conforman cada manzana. Entonces, cada lote estará conformado, ¿no es cierto?, por un frente de 10 metros y 30 de fondo. Entonces, ustedes tienen la longitud de toda la manzana, ¿sí? La longitud a lo ancho y a lo largo de toda la manzana y el número de predios. Las consideraciones para este ejemplo que vamos a hacer el día de hoy. La longitud promedio de cada predio urbano es de 10 por 30, eso lo vamos a asumir de forma general. De acuerdo a las normas técnicas para el diseño de redes eléctricas urbanas y rurales, determine el tipo de usuario y calcule los centros de transformación, considera alumbrado público y cargas especiales en el diseño. Entonces, para las cargas de alumbrado público, vamos a considerar luminarias de 100 vatios a factor de potencia 0,92. Como norma general, pueden determinar una luminaria cada 50 metros. En cargas especiales, vamos a utilizar la tabla de proyección que yo había subido días anteriores al sistema. Cocinas de inducción, ¿no es cierto? Recuerden que una cocina está proyectada a 3,200 vatios. Ducha eléctrica, 2,000 vatios y factor de coincidencia 0,3. Como consideración, utilizar transformadores monofásicos de hasta 50 KVAs. Entonces, ¿qué vamos a determinar del ejemplo propuesto? Número de centros de transformación, explicar desde cada centro de transformación a qué predio se sirve. Cómputo de caída de tensión, lo que es alimentadores primarios. Entonces, sobre el inciso 1, si yo proyecto el centro de transformación 1 para esta manzana, entonces, yo digo que el centro de transformación alimentaré al predio 1C hasta el predio 17C. Si yo proyecto el centro de transformación número 2, yo digo que este va a alimentar desde el predio 1D hasta el predio 20D. ¿Sí? Entonces, asimismo, el alumbrado público, si ustedes colocan una luminaria aquí, una luminaria aquí, ¿qué dicen ustedes? Que el centro de transformación, ¿no es cierto? Alimentará a la luminaria 1, 2 y así para cada caso. Una vez que ustedes tengan determinado el centro de transformación para el número determinado de usuarios, tendrán que hacer el trazado, la propuesta del trazado eléctrico, ¿sí? En media tensión y determinar cómo se van a alimentar en media tensión a los alimentadores para posteriormente poder determinar su caída de tensión. Entonces, ejemplo, por favor, vamos a desarrollarlo el día de hoy. Yo voy a estar pendiente de las preguntas e interrogantes que ustedes tengan. Recuerden que para este ejemplo, solo es un ejemplo de cálculo de centros de transformación y caídas de tensión. Todavía no estamos haciendo un diseño eléctrico ya de colocar tensores, de colocar seccionadores, de colocar puestas a tierra, ¿sí? Solo estamos haciendo un cálculo netamente de dimensionamiento del centro de transformación. No sé si tienen alguna pregunta en particular de este ejemplo que propongo. Bien, si es que no hay alguna pregunta, pueden iniciar a calcular en las plantillas que yo les he estado enviando en todas las clases, ¿sí? Para que les ayude a avanzar de forma rápida en este cálculo para determinar los centros de transformación. Entonces, miren, de acuerdo al manual de construcciones, ¿qué tipo de usuario creen ustedes que sería el que vamos a seleccionar para dimensionar? ¿Alguien me podría decir qué tipo de usuario vamos a seleccionar? ¿En presencia de qué lote vamos a estar? De 30 por 10, ¿cuántos serían metros cuadrados ese lote? 10 de frente por 30 de fondo, estaríamos en presencia de un lote de 300 metros cuadrados. Vamos, vamos, página 5 del manual de construcciones, y me dice que desde 300 a 400 metros cuadrados el usuario va a ser tipo, ¿cuántos? B. Tipo B, sí, sí, tipo B. De 200 metros a 300, ¿no es cierto? Entonces sería un usuario tipo B. Entonces, miren, ese es el arranque del cálculo propuesto para el día de hoy. Ustedes están determinados que, ¿no es cierto?, el área promedio de los lotes dentro de este ejemplo es de 300 metros cuadrados y estamos determinando un usuario tipo B. ¿Qué otra información tienen que preparar? Lo de las duchas. ¿No es cierto? La ducha, al ser una carga restiva, factor de potencia 1 y factor de coincidencia 0,30. Entonces estaríamos hablando de cuánto. Cada ducha va a estar considerada con 600 watts de potencia instalada. O, perdón, no de potencia instalada, de consumo simultáneo. Cocina de inducción. Bueno, dependiendo el número de predios que ustedes seleccionen, van a determinar. Entonces, miren, recuerden la restricción que hay que dimensionar centros de transformación de no más de 50 KBAs monofásicos. No sé si hay alguna otra pregunta. O pueden iniciar con el cálculo de este ejemplo como tal. ¡Gracias! Gracias. ¿Podemos seguir con lo que vamos a hacer ahora? En la de la clase 8, miren, en la de la clase 8 está la secuencia de cálculos. Ajá, exactamente. Sí, entonces en la secuencia de cálculos ustedes deben continuar, ¿desde dónde? Desde después de usuario, ¿cierto? Factor de coincidencia. Entonces por eso les digo, ustedes determinen, miren, por simple inspección, por simple inspección yo voy a adoptar, o adopten, un momento para proyectar la lámina, ¿me confirman si se ve la lámina? Ya miren, por simple inspección yo voy a adoptar, ¿qué cosa? Un centro de transformación por cada manzana. ¿Sí? Centro de transformación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, y procedo a hacer los cálculos y determinar, y determinar si cumplo la restricción de no más de 50 KVA, ¿ok? Entonces, para eso, ¿qué habíamos visto en la clase 8? Que tenemos que determinar un factor de coincidencia, una demanda máxima proyectada de acuerdo al tipo de usuario. ¿Sí? No sé si eso era lo que me preguntaba. Sí, o sea, si es que abajo, después del centro de transferencia 3, podemos ponerle ejemplo de clase 9, y realizarlo con la misma secuencia, lo estamos haciendo. Sí, 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 por eso les digo, sí, sí, no hay problema, utilicen las plantillas que ya les he desarrollado. El asunto es que yo, quiero estar seguro que ustedes están claros en la metodología de cálculo, porque de aquí, después de la próxima clase, voy a hacer un corte hasta ahí de la asignatura para hacer una evaluación, y ahí sería la primera tarea, que es una tarea un poco fuerte, que será más o menos para un mes, netamente de lo que es diseño y dimensionamiento de red de distribución. Entonces, yo quiero estar claro que ustedes entiendan la metodología de cálculo. Por eso, esta clase de hoy, todas las preguntas que ustedes tengan, hagan. Sí, se escucha, ingeniero. Ingeniero, si se escucha. Por favor, me confirman si se escucha el audio, ya que tuve un problema. Sí, 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 sí. Sí, ingeniero, si se escucha. Ya. Entonces, si tienen alguna pregunta, muchachos, la pueden escribir o me la dicen. Sí. 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 a este recorrido para media tensión sí para una vez que yo adopte este recorrido ubicar los centros de transformación entonces como les había dicho para este caso por ejemplo podemos adoptar que el primer centro de transformación pueda estar instalado aquí, el segundo centro de transformación puede estar instalado aquí, el tercer centro de transformación puede estar instalado aquí, este centro de transformación puede estar instalado aquí el otro aquí y el otro aquí. Entonces, para corroborar si mi primer centro de transformación cumple la restricción que no sea más de 50 KVAs monofásico, pues entonces yo tendré que hacer los cálculos pertinentes y determinar si cumplo esa restricción. Si no la cumplo, pues ¿qué tendré que hacer? A lo mejor colocar otro centro de transformación por aquí para, desde este, solo suministrar energía a estos. O particionar así. Entonces, como primer análisis sería ver o evaluar si distribuyendo los predios de esta forma cumplo la restricción. Cualquier pregunta me la hacen saber, por favor. Ingeniero, aquí primero con el primer centro de transformación calculamos para, para cada manzana o si es que nos sobrepasa los 50 le ponemos dos centros? Si sobrepasa los 50 habría que poner dos centros de transformación, ¿ok? Si es que, si es que sobrepasa los, los, los 50 o pueden dejar uno de 37,5 y uno de 25 o dos de 37,5. Este primer análisis de cálculo van a determinar si cumplen la restricción. Ahora solo le ponemos un centro por cada manzana y vemos que no sobrepasa. Sí, correcto, correcto. Como les digo, esta clase de hoy muchachos es para saber si ustedes están claros en el procedimiento. Cualquier pregunta hagan. Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Cuántas luminarias son en total? Porque en el dibujo no se ve. Yo les había dicho que consideren una luminaria por cada 50 metros. ¿Por cada 50 metros? Sí. Este es un cálculo, este es un cálculo aproximado, este es un cálculo aproximado, no, 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 por ejemplo, miren, en esta manzana de aquí yo podría buscar una luminaria aquí, una luminaria aquí y una luminaria aquí, una luminaria aquí, una aquí y una aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes deciden si, por ejemplo, estas luminarias de acá abajo las alimentan desde el transformador de la manzana C o desde el transformador de la manzana F. De eso va a depender la capacidad también. Proyectada para el número de cocinas de inducción para esos usuarios. ¿Alguien lo podría decir? ¿Cómo? Que, por ejemplo, para la primera manzana. Para la C, ¿cuál sería la demanda proyectada para 17 usuarios conectados de forma simultánea con cocina de inducción? ¿Cuál sería? ¿Recuerdan cómo se seleccionaba eso? Creo que no. Miren. Para eso, acuérdense que yo les había proporcionado esta tablita de aquí, ¿verdad? No sé, ¿me confirma si pueden ver? Sí, Jerez. Yo les había proporcionado esta tablita. Entonces, por ejemplo, miren, para 17, 17 cocinas, ¿cuánto sería la demanda proyectada para por el factor de coincidencia? 19,50, ¿verdad? Entonces, las consideraciones, por ejemplo, tienen ustedes que saber de dónde se sacan esos valores. Cualquier situación, pregúntame, muchachos, que en la prueba no habrá preguntas. ¿Los predios van a tener cocinas de inducción y lucha eléctrica? Sí, sí, estamos haciendo esa consideración. Todos ya. 50,14 kilovolts. ¿Cabeas? ¿Qué? ¿Cabeas? ¿Cabeas? ¿Quierro watts o cabeas? Cabeas. ¿Cuánto? 50,14. ¿Pero qué cosa? ¿Quierro watts o cabeas? Cabeas. Ya está bien, se queda con ese transformador. ¿Qué le dejo? ¿Entonces le pongo el de 50 o le pongo el superior? No, es de 50. Dese cuenta que la restricción es hasta 50. Para ese caso estaría bien, si eliminas una luminaria, te quedarías ya con 50, un poco menos, ¿no? Claro. Ya ese de ahí quedaría con 50. A lo mejor el que está posterior a este, a ese sí tendrías que dividirlo en dos, porque debes tener más lotes. No sé si se dan cuenta que es un solo cálculo y ahí solo cambian el número de usuarios. Número de cocinas, número de luminarias, duchas. Es solo cambiar datos. Gracias. Gracias. voy a compartir ya, ahí estamos con la hoja de cálculo ¿qué necesitas que te explique ahí? por ejemplo, para el alumbrado público 109, no sé cómo sacarlos se supone que son 100 watts, lo veo en la tabla pero no sé dónde salir ah ya, el alumbrado público, ¿no? sí, el alumbrado público ya, esto recuérdate que era vamos a calcular 100 vatios que tiene cada alumina 192 serían mis 108 volt amperios, ¿no es cierto? ahora quiero llevarlo a KVAS lo divido entre 1000 y tendría KVAS por cada luminaria y eso sería lo que multiplicaría por 3 por 4 de acuerdo al número de luminarias que coloquen ¿ok? sí, sí ya, eso no está porque no sabía dónde salía sí, sí, sí lo escucho a ver, me pregunto sí, sí que me dijiste que el centro de transformación sacó 57, ¿no? 57.79 no, ya ahí tendrías que dividirlo en 2 de 37, 5 ah, ya listo ingeniero, para dividir en 2 centros de transformación digamos en la manzana D voy a utilizar 2 centros de transformación en un centro va a alimentar la zona los predios de arriba y el otro centro va a alimentar los predios de abajo sí, sí, puede ser puede ser sí es correcto si se dan cuenta en la manzana D está conformada por 2 filas de 10 lotes, ¿no? entonces el primer centro alimentaría 10 lotes el segundo 10 lotes no sé si eso es lo que me pregunta sí, eso ingeniero de 19 lotes si es que hago que el centro de transformación alimente la hilera D y E bajaría a 50 es que yo más o menos que miro estaba viendo que como la la distancia entre cada entre cada calle o sea, entre la manzana por ejemplo es 100 metros más 100 200 200 más 100 300 entonces estaba poniendo más o menos por cada manzana por cada calle por cada manzana dos luminarias sí, está bien entonces si es que repartimos la hilera de arriba para D y para E igual serían cuatro cuatro alumbradas claro, igual sería casi lo mismo es correcto entonces miren de acuerdo a cómo queda la configuración de los transformadores se hará luego el análisis de caída de tensión no sé si se dan cuenta de eso por eso miren es muy importante en este tipo de diseños determinar cómo se va a hacer la distribución de las cargas yo le dividí la manzana a ver la C le dejé en los 17 usuarios igual que la E ya y en la manzana D G y F la dividí en 10 usuarios cada uno pero la F tiene 19 entonces le dejé de 10 y de 9 está bien para 10 usuarios me sale aquí que es 30.30 ya correcto y para los 13 usuarios es 43 que ahí ya iría uno de 50 y para los 9 me sale 27 ahí iría uno de 75 de 37,5 perdón sí igual de 37 entonces aquí tengo los centros de transformación que irían 6 centros de 37,5 y 3 de de 50 ya correcto correcto por eso digo si es solo ubicar de forma ordenada los de acuerdo al número de lotes el centro de carga ahora con con el tendido que hiciste procede a hacer el cálculo de la caída de tensión ya ya con el número Gracias. 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 No, no. Para las cocinas es solo el valor que está proyectado. Para las cocinas. Ajá. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya sé lo que tú me dices, Cinti. Pasa que yo en la hoja le hice una proyección para un análisis aparte. Vos me dices la que está proyectada para el usuario tipo B. Sí. Puede ser esa, pero puedes trabajar con esta. Esto que yo puse ahí a veces fue un análisis que hice. Ah. Yo también como que si es tipo B tengo que coger el de la fila tipo B. Entonces ya son los tipos C. Es un análisis que yo hice. Ajá. Ya lo dije. Lo que buscó. Vamos a ver, vamos a ver ya. La criatura, hace esto. La criatura. Lo que pasa qué pasa la mujer. Vamos a ver. La criatura, prepara a ella. No. Es una plenada. Gracias por ver el video. 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 Ahora, si es que me ubico por aquí, ¿no es cierto? Va a estar pasando la demanda que va hacia acá, hacia acá y hacia acá. Solo eso necesito saber en Medi. Acuérdense de esto. Acuérdense de esto. Gracias por ver el video. Me dicen cuánto es, cuánto fue lo que proyectaron para el usuario tipo B, cuánto es lo que proyectaron? 2,35. 2,35. 2,35. 1,35. 2,35. 1,35. 2,35. 2,35. 2,35. 1,35. 2,35. 1,35. 2,35. 2,35. 2,35. 2,35. 3,35. 3,35. 3,35. 2,35. 3,45. 3,35. 4,35. Gracias. 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 Las piezas de oído con corta madera. ¡Gracias! 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 y 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 no sé si ven el cálculo que acaba de efectuar si se dan cuenta si se dan cuenta casi estoy llegando en a los 50 cabeas proyectados es solo cuestión de redistribuir algunas dos luminarias de aquí de del centro de transformación número 2 pasarlo al 1 o hacer algún modo de arreglo pasarlo al 2 al 3 y podría por ahí eh completar que esté en los 50 cabeas no incluso miren el centro de transformación 6 está en 38,6 pudiese pasar las luminarias de estos dos de aquí hacia acá si o no para para equilibrar las cargas para para llegar a los 50 cabeas y no tener que hacer eh tanta redistribución pues miren verán voy a hacer ese arreglo voy a quitar de aquí las a las de alumbrado público que es es la j algo voy a quitar las de alumbrado público y las voy a pasar de todas al último transformador y alumbrado público y no 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 da, no da ya, pero miren, ahí pudiese particionar uno ¿no es cierto? un lote, y con eso yo creo que ya ya, por decirles, pudiese particionar este de aquí, ¿verdad? y pasar cargas de acá, hacia acá y cargas de acá, hacia acá incluso, bueno, ya depende de cómo se particiona, pero miren el tiempo que demora a hacer esto no sé si ya va en la asignación o en el cálculo de caída de tensión voy a proyectar la pantalla como tal hasta aquí del cálculo que yo tengo efectuado la manzana C, ¿no es cierto? estamos dentro de lo que se pide la restricción, la que no está es la D, la que está es la manzana esta también la que no está es la F ni la G entonces vamos a ver la que no está es la D que es esta de aquí ¿sí? es esta de aquí 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 ¿qué pudiese hacer? a lo mejor pudiese pasar un poco de lotes ¿cierto? 20 aquí tendríamos 10 18 18 18 aquí tendríamos 10 17 tendríamos 21 daría mucho para acá tendríamos 17 a ver ¿cuál es esta aquí? el F tampoco me da el F el F el F el F el F el F tampoco me da al límite a, B, C, D, E, F aquí estaría con 20 ¿cuál más me da el F? si me da no, no, no el F el F el F el F a ver el G el G si me da el H si está bien el G no el F tampoco el F si está bien ya miren aquí a ver el C cumpliría estamos ¿no cierto? casi en límite el que no la es ni el D ni el ni el D ni el E todos los que tienen ingeniero de 19 para arriba no cumplan cierto miren entonces ¿qué pasa si miren qué pasa si de 19 para arriba es? sí sí de 19 para arriba ya miren qué pasa si aquí particionaba este y lo dejaba en 18 a esta configuración 18 y el de acá abajo tenía 10 17 y quedaba en 18 también sí o no podría ser una variante el de acá abajo tenía cuántos 20 20 o 19 el F tiene 19 los demás tienen ya miren aquí también aquí también podría haber pasado un lote acá arriba sí o no 18 con eso cumplía miren el F ya cumplía sí o no y de acá del G pasaba a cuántos pasaba a 5 ya estaba dentro de 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 todos sí o no ¿qué dicen ustedes? yo tengo 18 ya sí o no pero ¿por qué se rompe la cabeza? yo yo para hacer la la distribución me solo cogí y seccioné por por manzanas no no tomé en cuenta así de de ir equilibrando cogiendo los precios de de la otra manzana aquí claro es que aquí como teníamos esta restricción de transformadores de estas 50 KBAs tenían que hacer un cálculo rápido y por ejemplo miren para 17 ya daba y veían que ustedes para 20 ya no daba y podían ya darse cuenta qué cosa que había que redistribuir de acuerdo al número de lotes ¿verdad? entonces aquí ¿cuántos lotes tendríamos? teníamos 20 a ver sumemos rápido teníamos había que dividir para teníamos 20 17 más 17 más 19 más 20 y más 13 teníamos 106 ¿no es cierto? o sea había que dividir para 5 no a ver en total ¿cuántos lotes? le dije que había 1 2 3 4 5 6 106 lotes y teníamos 1 2 3 4 5 6 esto había que dividirlo para 6 6 no bueno bueno primer lote miren el primer lote tenía que quedar de cuánto o la primera manzana de 18 que era C la siguiente la siguiente de cuánto la siguiente de cuánto de 18 ¿no es cierto? la E de 18 vamos caminando hacia abajo la F podría haberla dejado de cuánto la F de 18 igual la F la G de 18 y la H entonces a la de H ¿cuáles se pasaban? DG no miento miren miren a ver la de F sería de 18 la de G la de G la de G sería a ver la de G la de G sumiría 2 de acá me quedarían la de G igual de 18 de 18 pasara 4 a H más en la parte de arriba ¿cuántos? en la parte de arriba no creo que había ahí si salen 6 6 transform 6 centros de transformación haciéndole con 18 lotes ¿de cuánto? de 50 cabezas ¿verdad? ahí si salen 6 más rápido ¿sí o no? claro salieron 9 ya ven para ubicar las las luminarias ¿para qué? no porque no porque estoy quitando estoy quitando lotes no luminarias ¿sí o no? lo que estoy pasando es un usuario al centro de transformación no luminarias ¿por qué? ¿por qué luminarias? ¿ah? porque por ejemplo ¿cuál para? ¿qué cantidad de luminarias corresponden a cada centro de transformación? mira centro de transformación 4 6 luminarias 2 acá 2 acá 2 acá 4 o sea 4 por manzano al momento de yo pasar un un usuario acá no te afecta las las manzanas ¿verdad? miren el cálculo que yo hice aquí rápido este es con 18 lotes y 4 luminarias ¿verdad? ve 18 lotes 4 luminarias 48,7 cabezas sí o no y este es con 17 con uno más yo no creo que llegue a los 50 o debe estar cercano pero no a los 50 entonces bueno este ejemplo de hoy era para eso que ustedes se den cuenta al momento de hacer la asignación de predios con una restricción porque no no es ¿cómo les digo? técnicamente no es o las normas en el país casi no para transformadores de distribución no aceptan transformadores de gran potencia entonces llegar a un transformador de 100 cabezas para distribución vaya no pueden tener problemas en la aprobación del diseño salvo casos especiales hasta 75 cabezas si se acepta ¿sí? pero por eso yo les digo la restricción de 50 cabezas para que ustedes traten de darse cuenta el juego de restribuir predios traten de analizarlo al ejemplo y lo continuamos mañana ¿ok? oye todos muchachos buena tarde